Hey Arnold es un show que jugó un rol sumamente importante en la sintonía de Nickelodeon. Podías verte reflejado casi siempre con todas las situaciones que presentaba y la premisa no era para nada alejada de la realidad. No eran bebés que hablaban o animales parlantes. Era un programa acerca de niños siendo niños, creciendo en la ciudad y los desafíos que se les presentaba diariamente. Era estéticamente agradable. La música era tremenda. Podías identificarte con todos los personajes y cada episodio te dejaba algo súper profundo de qué aprender. Hasta el episodio más tranquilo te dejaba algo. Ya sea reconfortante o terminabas deprimido, pero te dejaba algo. Durante las cinco temporadas de Hey Arnold nos presentaron miles de personajes distintos. Algunos eran súper simples, pero otros eran como una cebolla gigante. Tenían capas y capas de complejidad que cuando las pelabas ibas entendiendo mucho mejor el por qué ese personaje actúa y piensa de esa manera. Hay un par de personajes así en Hey Arnold, pero hoy vamos a hablar y analizar a una que definitivamente es la más compleja de todos. Helga Pataki. Un personaje que siempre llevaré en el corazón porque al ser yo una niña sumamente solitaria me conmovía incontables veces y siempre me preguntaba el por qué me siento tan enternecida por la antagonista de un show de niños. Sí señores, me he visto todos los episodios de las cinco temporadas de Hey Arnold y he escogido cada episodio que toca la vida de Helga, ya sea su entorno familiar o social, para así poder entender mejor su personalidad. De todos estos episodios he escogido los más importantes a mi parecer. Me he tomado la libertad de dividir este análisis en dos partes, uno enfocado en la familia y otro enfocado a su entorno social, ya que si juntaba los dos iba a ser un vídeo sumamente largo y miren yo soy muy mala resumiendo porque todo me parece importante, así que este vídeo iba a durar tres horas mínimo. Entonces en esta primera parte me estaré enfocando en Helga y su círculo familiar, sus padres y su hermana, para entender el núcleo del causante de la personalidad de Helga. Quiero disculparme de antemano si mi voz se escucha un poco constipada y no vocalizo muy bien, pero es que me dio una vez más, por cuarta vez el COVID y recién me estoy recuperando, todavía no estoy al 100%, pero debo aceptar que este reposo me ha dado mucho tiempo para soplarme todos los episodios de Hey Arnold y hacer esta investigación para ustedes. Antes de comenzar quería decirles que si desean ver todos estos episodios en específico los subí a un drive, les dejo el link en la descripción o si quieres meterte una gran maratón te dejo el link de blogspot donde encontrarás toditos los episodios totalmente gratis. De nada. Hola soy Jimena, en este canal hablaremos de cultura, nostalgia y lo que se me cante el... Ahora sí, comencemos. Helga Geraldine Pataki es una niña de nueve años que tuvo una infancia difícil gracias a la relación que tenía con su familia. A pesar de su vestido rosa, Helga es una chica masculina, le encanta jugar deportes con sus compañeros hombres, usa la violencia física y verbal al primer estímulo y rechaza cualquier tipo de comportamiento estereotípicamente femenino. En cuanto a su personalidad, durante la serie se le muestra como una persona cínica, violenta y como una bully. Siempre está demandona con sus compañeros, incluyendo a su mejor amiga Phoebe, pero Helga tiene un lado más suave y amoroso, que se muestra solo cuando está completamente sola. Es un personaje sumamente emocional, puede cambiar de amor extremo a odio extremo en un cerrar de ojos. Es sumamente inteligente, lo podemos ver en su gran interés por el arte y su notable don por la poesía. ¿Ah? ¡Oh, Arnold! ¡Mi sueño de todos los días! ¡Qué pensativo estás, meditabundo! Se ve muy romántico tu reflejo en calma a través de la ventana de tu habitación. Si pudiera reunir el valor para ir a tu puerta y decirte cuánto admiro tu libre albedrío fuera de foco. No hace falta decir que está perdidamente enamorada de Arnold, pero se rehúsa completamente a decirle a él o a cualquier persona a excepción de su mejor amiga Phoebe. Un amor que esconde tratándolo como si lo odiara, con violencia verbal y a veces física. Todas estas características son las que estaremos analizando en este video y para empezar creo que la mejor forma es ir al futuro y al pasado al mismo tiempo, viendo el episodio de la temporada 4. Helga va al psiquiatra. El episodio empieza con la doctora Bliss, una psicóloga infantil contratada para que estudie el comportamiento de los niños de la escuela. Hoy tenemos a una invitada especial, la psicóloga del distrito escolar, la doctora Bliss. Me encantan ver las comillas del profe, nos da a entender cómo se veía la terapia y la salud mental en los 90, o sea, no se veía. La doctora Bliss observa el comportamiento de Helga hacia Arnold y la violencia física y verbal que usa hacia sus compañeros, lo cual la deja súper preocupada. Helga se va con miedo de que la doctora descubra su amor por Arnold. Cuando llega a su casa, esto pasa. ¿Terapia? Esto no le hubiera pasado a Olga. ¿Esto me costará algo? Este comentario sobre Olga lo repiten demasiado. Es algo que me da mucha cólera y lo analizaremos más tarde en el video, así que ténganlo en mente. No había terapia cuando yo era niño. Los Pataki no hablamos de las cosas, las echamos bajo el tapete. ¿Algunas cosas están mejor bajo el tapete, Helga? Al siguiente día, en la sesión de terapia, Helga empieza a juzgar y tratar de desviar la conversación. La sesión continúa y la doctora empieza a ganarse la confianza de Helga. Intenta tener una hermana perfecta. ¿Perfecta? ¿Qué quieres decir con eso? Saca solo 10. Todos los chicos quieren salir con ella y practica el piano para el concierto de Brandenburgo que dará en el orfanato este fin de semana. La última vez que estuve en casa, casi me vuelvo loca. Buenos días. ¿Quién quiere un poco más de mi café? Yo tomaré otra taza porque tú lo hiciste. De veras nos da gusto que estés en casa. Así es. Mamá, ¿fuiste a la tintorería por mi abrigo de invierno? Ah, Helga, lo olvidé. Por la emoción de que tu hermana llegó a casa. Hablando de Alaska, Olga, platicanos todo al respecto. Comienza de nuevo desde el principio. Los ríos llenos de salmones, los glaciares. ¡Ya me voy a la escuela! Helga le dice a la doctora que nadie en su casa se da cuenta que existe. La terapia continúa con la doctora comentando que sentir el rechazo de su familia debe ser muy triste y solitario. ¿Tu mamá no te pone tensión? Mi mamá, mi mamá no se fijaría en mí si fuera un extraterrestre cantando Hare Krishna y escupiendo dinero. El otro día se iba a la escuela y ya era tarde, como de costumbre. ¡Miriam! Está dormida en el sofá. ¿Otra vez? Mamá, llegaré tarde a la escuela y no tengo el almuerzo. Yo te lo preparé. ¿Aquí está? ¿Recolectores de humedad, un paquete de galletas y una lata de crema para afeitar? ¡Vaya! ¿Cómo llegó eso ahí? Entonces la doctora Bliss le pregunta sobre su padre y Helga le dice que su papá ha preferido a Olga desde que tiene uso de razón. Siempre ha sido así hasta donde yo recuerdo. ¡Oh, eso fue maravilloso! ¡Eres una virtuosa! Papá, ¿quién me llevará a la escuela? ¿Eh? Sí, seguro. Vamos, toca otra. Sí, deberías escucharla tocar Bertoben. ¿Qué lo diría Olga, pianista de conciertos excelente en la escuela? Además, gana cada concurso de ortografía y le des un orgullo que sea Pataki. ¡Eh! ¿Quién me llevará a la escuela? Sí, en un momento. Soy tu hija, Helga, papá. Como sea, ve a jugar afuera. ¡Me voy a la escuela! Eres increíble, Olga. ¡Voy sola a la escuela! Vemos a la pequeña Helga yendo solita a su colegio. En Estados Unidos le dicen pre-school. Busqué a qué edad los niños van a pre-school y me salió de 3 a 5 años. Muy pero muy chiquita para recibir este tipo de maltrato emocional. La vemos empaparse por la lluvia y sufrir diferentes cosas que no le pasarían si estuviera acompañada. Así que nadie te puso atención, Helga. Bueno, hubo alguien. Hola, lindo moño. ¿Qué? Me gusta tu moño porque es rosa como tu ropa. En un momento tan sensible y sobre todo formativo en la vida de Helga, Arnold fue la única persona que la notó y fue bueno con ella. Deja de reírte, niño gordo. Tendrás que responderle a Betsy y los cinco vengadores. Yo soy la jefa. Aquí entendieron. Así es. Te amo, Arnold. Y quiero casarme contigo. La doctora insiste en que nota que la mayoría de odio que Helga tiene adentro va dirigido a Arnold, a pesar que él no ha hecho nada y que sí tiene algo que decir que este es un lugar seguro para hacerlo. ¡Amo a Arnold! ¡Listo! ¡Amo a Arnold! Y ese es el momento en que por primera vez, después de cuatro temporadas, Helga dice su gran verdad. Helga piensa que está enferma en estar obsesionada con Arnold. No estás enferma. Tus sentimientos son intensos. Eres muy creativa. Amas a Arnold y tienes miedo de decirle porque él tal vez no te ame. Helga, esas cosas pasan todos los días. ¿Todavía puede ser un secreto? ¿Está bien estar obsesionada con él? Mientras no lastimes a nadie, suena como una forma adecuada de expresarte. Helga se va de la sesión sintiéndose mejor que nunca. Lo siento. Quería decirte que... Que debes fijarte por donde caminas, cabeza de balón. Deja de chocar conmigo todo el tiempo, cielo. Sí, también me da gusto verte. Solo mírenlo. ¿No sabe mi secreto? Y como siempre, Brainy aparece, pero esta vez Helga no lo golpea. El episodio termina con Helga caminando hacia el atardecer. Bueno, en este episodio podemos apreciar en cómo Helga es totalmente descuidada por sus padres y nos da el contexto de que esto ha pasado desde siempre. Desde los tres años, ella siempre se ha sentido menos que su hermana Olga. Veremos su relación más a fondo en los próximos episodios que elegí para este video, pero creo que nos da a entender cómo el odio de Helga hacia Olga empezó. Por otro lado, este episodio me hizo dar un gran vistazo a Miriam, la mamá de Helga, que no solo la descuida y prefiere claramente a Olga, pero aunque no lo digan, se implica no tan sutilmente que es una alcohólica, siempre presentándola como si estuviera ebria o con resaca. Esto lo vemos durante toda la serie. No me daba cuenta de chiquita, pero cuando vi de nuevo la serie como adulta, me quedó clarísimo. Creo que Miriam es así porque está disconforme con su vida y su matrimonio con Bob. Bob es una persona completamente egoísta. Solo le importa a Olga los premios que ha ganado y su imperio de vipers. En toda la serie nunca he visto a Bob tener algún gesto lindo con su esposa, y creo que esa es una gran razón que explica el alcoholismo de Miriam. Por último, quiero hablar de la experiencia de Helga en el nido. Después de todo lo que vive en casa, cuando llega al nido por primera vez en su vida, esta solitaria y triste niñita siente que alguien se preocupa por ella cuando Arnold es amable con ella. Pero cuando trata de demostrar interés por él, todos se ríen de ella. Y este es el momento exacto cuando la vemos desarrollar esa personalidad de actuar violentamente para probar que no es débil y que no te debes meter con ella. También es el momento exacto donde Helga aprende a esconder sus sentimientos hacia Arnold por su miedo a ser juzgada. Ella esconde ese amor desesperadamente por el miedo de ser juzgada y el miedo de ser rechazada por él. En este episodio somos testigos de cómo nació todo esto y la primera vez en que se escondió para ver una foto de él y reflexiones sobre su amor por él. Me encantó este episodio por miles de razones. Expandió nuestro entendimiento de Helga y nos dio mucho contexto para entender el por qué ella actúa y se siente de esa manera. Llena muchos vacíos y responde muchas preguntas que teníamos sobre ella. Ahora vamos a ver un poco más la relación entre Helga y su hermana Olga comenzando con un episodio de la primera temporada. ¡Olga regresa a casa! El episodio empieza con la profesora emocionadísima y media obsesionada diciendo que le llegó una carta de la mejor alumna que ha tenido en su vida. Por supuesto, Olga. Y tal vez si Helga se lo pide con cortesía, acepte visitarnos. ¿Lo harías, Helga? ¿Lo harías? ¡Oh, sí, señorita Slovak! ¡Me encargaré de eso! ¡Ay! Olga llega a casa y sus papás la reciben con toda la emoción que les caracteriza. ¡Qué bien te ves! ¡Me siento mejor! ¿Cómo está mi hermana menor? Te has convertido en una adorable damita. ¡Sí, soy una belleza! Almuerzan mientras Olga les cuenta sobre todos sus logros y hasta les toca el piano. Helga está claramente fastidiada. Llega el correo y Helga se encuentra con las notas de Olga. Las revisa y como esperado, todas son A. Aquí en Perú te ponen nota hasta 20. Dime en los comentarios cómo ponen nota en tu país. Todo el tiempo obtiene dieces. Si le dieran un ocho, se volvería loca. Con las notas de Olga en sus manos, a Helga se le ocurre una idea un tanto malévola. ¿Cambiar las notas o no cambiarlas? ¿Sufrir en las sombras o vengarme de la chica? No hay comparación. Vemos a la familia cenando y Helga le da a Olga sus notas alteradas. ¿Puede creer que solo he obtenido dieces desde el tercer año? Ciencias atmosféricas, 10. Y ¡tadán! ¿Poesía inglesa? ¿Sólo ocho? ¿Ocho? No puedo creerlo. Es lo peor que me ha ocurrido. ¿Qué? Yo estaría feliz con una vez más, pero bueno. Yo soy medio cremente feliz. Madre, debo decir que la sopa está exquisita. Vemos como Olga llora y llora mientras Helga disfruta del sufrimiento de su hermana. También vemos a sus padres viendo a Olga al fin como alguien que no es completamente perfecta. No puede llorar tanto. Claro que sí. Yo lo hago. Vamos al colegio donde Helga le cuenta a Arnold lo que hizo con Olga. Salteré sus calificaciones de la universidad y he estado llorando desde entonces. Es un truco sucio. Sí, ¿qué quieres decir? No lo entiendo. Siempre quise tener un hermano o hermana. Arnold, ¿tú qué sabes? Olga es malvada, evitante y arrogante. Pero esta vez logré derrotarla. Muy bien. Olvida lo que dije. Helga regresa a casa queriendo pasar tiempo con sus papás, pero... Ahora no, Helga. Me preocupa tu hermana. Tu hermana ha estado tanto tiempo en su habitación que me deprime. A Helga no le importa nada y se va a dormir, pero tiene un sueño muy raro. Soy tu ángel de la razón. ¿Cómo puedo salir de aquí? Debes hacer lo correcto. ¿Pero qué es lo correcto? Tú lo sabes. Después del sueño con Arnold, Helga va donde Olga y le cuenta toda la verdad. Pero Olga reacciona un poco diferente a lo esperado. Anda, dilo mamá y papá. Debes pensar que soy afortunada por la atención que me dan, pero tengo que fingir todo el tiempo como una muñeca de cuerda. Qué suerte que no se fijen en ti. ¿En serio? En verdad. Helga le agradece a Olga por no acusarla, pero Olga la detiene para hacerle una pregunta. ¿Qué te parece si mañana pasamos el día juntas, solas? Bueno, sería muy agradable. Y así termina este episodio. Este episodio hace un gran trabajo en mostrar la complejidad de la relación entre Helga y Olga. Es claro que Olga nunca le ha hecho nada malo a Helga, la quiere mucho y la apoya en todo. Pero sus papás claramente prefieren a Olga y hacen diferencias súper notorias hacia Helga. Además que las paran comparando una y otra vez. Se enfocan tanto en el éxito de Olga que hacen sentir a Helga completamente invisible. Es por esa razón que Helga le tiene mucho odio y resentimiento a Olga. A pesar que Helga está súper envidiosa de toda la atención que recibe Olga, sobre todo de sus padres, Olga también está celosa de Helga, ya que es libre de toda la presión de los demás. A Olga se le hace difícil mantener esta vida de hacer felices a todos y de ser perfecta en todo lo que hace. Esta realización ayuda a Helga a ver a Olga de una forma diferente. Olga sabe y reconoce que sus padres no notan a Helga, pero le hace saber que ella quisiera una vida así. Y creo que ese es un punto de encuentro muy importante para empezar una relación de hermanas. Creo que este episodio, a pesar de ser acerca de ellas como hermanas, explica mucho mejor que el comportamiento de sus padres es mucho más tóxico de lo que pensamos y afecta a las dos por igual, solo que Helga es una niña de 9 años. Es muy fuerte sentirse de esa manera a esa corta edad y creo que explica mucho mejor el por qué Helga es tan bully con todo el mundo. Al ser una persona invisible en casa e invisible en el colegio, tratar mal a las personas es la única manera en que ella intenta hacerse notar. Sus padres no le celebran nada y a Olga le celebran todo. Queda claro que Helga siente que el bullying es la única forma que tiene para recibir al menos un poquito de atención. Hay un par de episodios más donde podemos ver la relación entre Olga y Helga, que no he tocado en este video, pero los dejo en la descripción. Ahora vamos a ver la relación entre Helga y su papá en el episodio de la temporada 2. El día de padre e hija. El episodio empieza en el inicio de las vacaciones de verano. ¿Qué harás en tu semana de vacaciones? Tendrá unas vacaciones perfectas que culminarán con el evento más importante del año. Slam Jam 5. Está Helga y sus padres comiendo y no puedo dejar de notar que Helga y su padre comen de la misma manera. Bueno, Helga le dice a todos que tendrá una semana de vacaciones y Bob dice que también se tomará una semana de vacaciones. ¿Los dos estarán en casa? Iré a la cama, Bob. Les tengo una noticia. No estaré aquí esta semana. Pero mamá, no. Estarás bien, tesoro. ¿Qué haré con la chica toda la semana? Tal vez tengas la oportunidad de charlar con Helga como lo hacías con Olga. ¿Charlar con Helga? Cuando Helga y su padre se quedan solos, podemos notar cómo no se conocen en lo absoluto. ¡Soy alérgica a las fresas! ¡Me da comezón! ¡Yo no como nada de esta basura! ¡No sabes nada de mí, papá! ¡Eres una niña! ¿Qué hay que saber? Helga llama a su mamá para quejarse de Bob y... ¡Oh, santo cielo! Pasaré más tiempo con ella mañana. ¡No si puedo evitarlo, Bob! Así que Bob obliga a Helga a pasar tiempo juntos. Pero una vez más vemos el egoísmo de Bob llevando a Helga al barbero y a comprar cinturones. ¿Crees que pasar tiempo de calidad significa hacer las cosas que tú quieres hacer? ¿Por qué no te detienes y me dejas? Necesitas aire fresco. Eso siempre te ha tranquilizado. Bob lleva a Helga a montar un pony y se nota que a Helga no le gusta para nada. ¡Oye, te gustaba! Me gustaba cuando tenía 5 años. ¿Cuántos años tienes? ¿7? 9, papá. ¿Cuántos rayos cumpliste 9? El año pasado. ¡Es Helga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Helga regresa a casa enojada con Bob. Bob sigue a Helga y escucha por la puerta. ¡Qué mala semana! Minuto y padre me obliga a pasar todo el día con él pretendiendo que nos queremos. Y ahora no tengo entradas para el único evento que deseo ver. Bob se siente mal y en la noche empieza a ver el álbum de fotos familiar. Mírenla. Se ve triste. Debo pensar en algo que la alegre. Bob entra al cuarto de Helga para tomar el afiche y al día siguiente le invita a un nuevo día de padre e hija. Tengo las entradas que querías, Helga. ¡Tienes las entradas! No digas más. Vístete o llegaremos tarde. Vemos que Helga y su padre se pasan el evento que Helga quería. ¿Ratas? ¿El musical de las ratas que cantan? Encontré esta revista marcada. Después tu viejo comenzó a trabajar. Papá, esta es una verdadera sorpresa. Gracias. En este momento podemos asegurar que Helga está pensando, chévere, ahora voy a tener que ver un musical por dos horas. Y Bob está pensando literalmente lo mismo. Pero esto les presenta una nueva oportunidad de unirse mediante el odio de este tonto musical. Este episodio nos da un claro ejemplo de la dinámica en la casa de los patakis. En primer lugar, vemos como Helga es igualita a su papá. Comen igual, se sienten igual y ven las mismas cosas en la TV. Pensarías tú que podrían tener una mejor relación basándote en cuánto se parecen. Pero lamentablemente, Bob valora a sus hijas por lo que han logrado y lo exitosas que son. Bob no ve valor en Helga porque no gana trofeos todos los días y no le gusta tocar el piano como a Olga. También vemos como Miriam siente resentimiento hacia Helga y Bob. La idea de estar en casa con Helga y Bob al mismo tiempo es tan horrible para ella que simplemente se va. Si estuviera Olga en casa, seguramente Miriam no se iba. Pero creo que Miriam odia a su esposo y al ver a Helga como un retrato andante de él, simplemente no lo soporta. Esta situación, una vez más, debe ser algo muy difícil para Helga. Ella no tiene la culpa de heredar la personalidad de su padre. Es una niñita de 9 años. En fin. Por otro lado, también vemos como la idea de quedarse juntos a Bob y a Helga les aterra. Pero a pesar de las diferencias que tuvieron solos, creo que fue una gran oportunidad para que Bob se diera cuenta de los problemas de Helga por primera vez. Se da cuenta en el álbum de fotos que Helga sale completamente miserable en todas. Se da cuenta que fracasó en tratar de relacionarse con Helga. Al menos Bob intentó tratar de pasar tiempo con su hija, haciéndole ese gesto así haya comprado los tickets incorrectos. Pero no sé si ese gesto borré todos los años de abuso emocional y el daño que le causó a Helga, pero debo aceptar que es un comienzo. Ahora vamos a ver un episodio que explora la relación de Helga con su mamá Miriam. De la temporada 4 tenemos... La reina de los localizadores Empezamos con Miriam tratando de agarrar una botella de la alacena y le pide ayuda a Helga. Miriam, no puedo. Estoy ocupada preparando mi almuerzo. Es el almuerzo de mañana. Miriam, si no lo preparo, nadie lo hará por mí. ¿Qué rayos te sucede, Miriam? ¿No puedes hacer nada bien? Viene Bob al rescate. A un lado y deja que un hombre te muestre cómo se hace. Esto lo deja incapaz de poder ir al trabajo. ¡Ah, rayos! Casi lo olvido. Bubniak y Karpoussi volarán desde Búfalo para cerrar un trato. Y yo no puedo cancelarlo. Necesitaré que alguien tome mi lugar. Yo estoy libre mañana, Bob. ¿Tú? No es la idea más estúpida que he escuchado. La niña tiene razón. Te comerán viva. Escuchen los dos. Creo que deben darme más crédito porque puedo hacerlo. Bob acepta porque no le queda de otra. La reunión ha tenido que acabar hace tres horas mientras Bob y Helga están esperando a que Miriam regrese. Entonces Jimmy y Han firmaron los papeles y triplicaron sus pedidos de localizadores. ¿No fue dulce de su parte? ¿Triplicaron sus pedidos? ¿No les bajaste el precio, verdad? Claro que no. Bob, solo les expliqué los beneficios de comprar en volumen. Y no es la mejor parte. ¿No la es? No, no. Los chicos decidieron quedarse en la ciudad un día más para mirar nuestra selección de teléfonos celulares. Los veré mañana en la tienda. Es grandioso. Al siguiente día vemos a Miriam yendo a encontrarse con ellos. Le dice chau chau a Bob y lleva a Helga al colegio. Gracias por traerme. Oye, Helga, ¿esa era tu mamá? A decir verdad, sí lo era. ¿Cuándo le regresaron su licencia? Bueno, técnicamente no la tiene, pero tiene que ir a trabajar. Vemos a Helga que abre su lonchera y por primera vez Miriam le preparó una lonchera alucinante. Helga regresa a casa a encontrarse con su mamá. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ay, cariño, fue increíble. Debiste verme. Estuve contestando llamadas, ordenando los documentos. Incluso les vendí unos teléfonos celulares a Jin y a Hank. ¿Parece genial? Lo es, querida. Lo es maravilloso. No he sido tan feliz en años. Entonces iré a hacer mi tarea y te dejaré trabajar. ¿Por qué no haces tu tarea aquí conmigo? De acuerdo, iré por mis cosas. De acuerdo. De ahí vemos un montaje de cómo la relación entre Helga y Miriam ha cambiado para bien. Pero también vemos cómo gradualmente vuelve a cambiar a su estado pasado, mientras Miriam cada vez está más y más ocupada en su nuevo trabajo. Empieza a ignorar a Helga hablando por su teléfono, planeando un gran comercial para la empresa de Bob. ¿Habla Miriam? Mamá. Temo que lo que me pide es imposible, ¿de acuerdo? Ah, si eso quiere, lo ver en la corte, por supuesto. Ah, ¿en qué estaba? Ah, sí, en el comercial. Helga trata de llamar a su mamá, pero no tiene éxito. Y su papá pari inconsciente en el sofá. Helga va a la grabación de su mamá y se acerca a ella. Te necesito un momento, mamá. Mira, necesito hablar contigo. Lo siento, Helga, pero este no es un buen momento, porque regresamos en cinco minutos y ellos me necesitan. Así que sea lo que sea, tendrá que esperar hasta después, ¿de acuerdo? Así que ahora vete, vete a hacer tu tarea o algo. Vamos, vamos, vete, vete de aquí. Después de esa dolorosa escena, Miriam le pide al director que le ponga la última toma, pero de casualidad le muestra lo que pasó hace unos minutos con Helga. Vete a hacer tu tarea o algo. Lo único que es importante para mí eres tú, hija. ¿En serio? Sí, Helga, me doy cuenta de que he estado tan preocupada por el trabajo que no he tenido tiempo para ti, así que decidí renunciar y regresar a casa. Mamá, ¿te gusta trabajar? ¿Te gusta estar a cargo y ser independiente? No puedes renunciar a eso, así nada más. Sí puedo, pequeña dama, porque puedo regresar a trabajar en cualquier momento, pero solo ahora puedo ser una mejor madre. Así que, ¿qué dices, hijita? Podemos ir a casa e intentarlo de nuevo. El episodio termina con Miriam enviando a Bob a trabajar a pesar que no quiere. Hay mucho que sacar de este episodio, a mi parecer. La mayor implicación aquí es que Miriam al fin puede estar sobria encontrando algo que le hace sentir bien y en lo que es buena. Hace un ratito escuchábamos a Arnold preguntarle a Helga, ¿Cuándo le regresaron su licencia? Bueno, técnicamente no la tiene. No es completamente directo, pero para mí alude a la idea de que le quitaron la licencia a Miriam por manejar en estado de ebriedad, lo que en Estados Unidos es muy común. Entonces, cuando vi este episodio de nuevo, me dolió un poquito. Finalmente vemos a Miriam convertirse en la madre que Helga siempre quiso. Pasa tiempo con Helga, cuida a Helga y encima actúa como un ejemplo a seguir para Helga. Pero dejó que su trabajo abarque toda su vida y Helga termina regresando a lo que era antes. Lo cual hizo que Helga se sienta hasta más sola de lo que se sentía antes. Y es que Miriam le dio esa relación de madre e hija que Helga siempre soñó. Uno donde Miriam no esté ebria o con resaca todo el día. Pero de ahí se lo quitó. Creo que es algo muy duro de ver. Me cambió mucho la percepción que tenía de Miriam. Porque vemos que dentro de ella existe una persona brillante que tiene la capacidad de ser una madre fantástica. Y por primera vez, vemos que Helga no siente las ganas de autosabotearse y arruinarlo todo. Ella lo disfruta mucho. Es muy triste porque no es algo que Miriam pueda mantener. Parte de mí quería ver que este sea un cambio en la serie. Y que Miriam al fin pueda convertirse en la persona que puede ser. Pero al seguir con los siguientes episodios y temporadas, vemos que no pasó. Miriam regresa a ser la persona que era antes y es triste. En el episodio que toqué primero en este video, Helga va al psiquiatra. Vemos que Miriam siempre trató a Helga de la misma manera. Y duele ver que la relación que le llevó nueve años tener con su hija no pudo mantenerla. Y bueno, esto es todo para esta primera parte. Hay más episodios sobre Helga y su familia. Pero estos me parecieron los más importantes para entender mejor a uno de mis personajes favoritos. Los demás que no quedaron en este video, no se preocupen que esos episodios están en el link del drive que les dejo en la descripción. Pero estos episodios que he escogido para este video, nos muestran claramente el contexto en que creció Helga. Si tu propia familia no te apoya en nada y no te hace sentir bien por lo que eres, no me puedo ni imaginar cómo eso te puede afectar. No solo a ti, también a tus relaciones interpersonales con tu círculo social. No culpo a Helga por su carácter. Es una niña de nueve años que tiene que lidiar no solo con el rechazo de su familia, a pesar que ella siempre tiene sus mejores intereses, pero también con sus propias inseguridades. Helga tiene un gran corazón, pero se le es muy difícil mostrarlo, porque cuando lo ha intentado hacer con su familia, sobre todo sus padres, ha sido terriblemente rechazada. Se viene una parte 2, donde estaré enfocándome más en su entorno, sus compañeros de colegio y, claro que sí, su amor obsesivo con Arnold. Espero les haya gustado este video. Fue un tanto tedioso de hacer, pero gratificante, porque ver Helga y Arnold siempre es hermoso. No se olviden de darle me gusta y de comentar sus opiniones o acotaciones. Las voy a leer toditas. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Acá les dejo mis redes sociales. Les mando un beso. Chau, chau.